Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré hacer un girasol con papel crepe. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!